Otra opción para darle de comer a las madrecitas y a las mojarras, más a las madrecitas ya que son herbívoras, es frutas. El otro día los vieron comiendo frutilla y hoy están comiendo melón. Están comiendo frutas de verano, ahí están todas con su trozo de melón, aprovechándolo y lo que dejen lo van a comer los caracoles manzana que andan por ahí, que recién se estaban comiendo una planta. Miren qué cantidad que andan. Siempre es muy recomendable apagar la cascada o el filtro que tengamos funcionando para que puedan comer más tranquilos, ya que les gusta comer con el agua quieta, entonces es una muy buena recomendación. Miren qué cantidad, allá vienen más mojarras grandes. A ver si las alcanzamos a ver, andan por allá. Miren. Miren. Miren.